A ver, ¿y por qué la Evelyn se la va a jugar para las regiones? ¡Uno! ¿Por qué quiere que nosotros decíamos que gastar la plata? ¡Dos! Porque se pondrá firme en que los proyectos dejen parte de su inversión aquí mismo. ¡Tres! Porque representó a las regiones del Congreso durante 17 años. ¡Cuatro! Porque le creo cuando promete regionalización de verdad. ¡Cinco! Porque no va a permitir que la plata se vaya solo para la capital. ¡Sinco! Porque en las regiones es donde mejor se vive. ¡Sinco! ¡Uno! Yo viví en regiones durante 13 años y conozco, por lo tanto, cómo ustedes sienten. Sienten mucha rabia. A pesar de que mucha de la riqueza se genera en las regiones, al final es Santiago el que se gasta la plata y es Santiago el que decide todo. Si fuera presidente, llegaría a todos los lugares, que no sea solamente Santiago. Decide no solamente lo que pasa en Santiago, decide también cómo y qué cosas se van a hacer en regiones. Y eso no puede ser. La gente en regiones está súper cabreada. Porque en Santiago no conocen los problemas de regiones, ni conocen cuáles son las mejores soluciones. Uno de los temas principales en mi gobierno va a ser darles mayor autonomía a las regiones. Lo que yo haría es que ellos tengan dineros propios. Que ustedes puedan decidir en qué gastar ese dinero. Y que no tengan que ir a pedirle permiso a Santiago para gastarlo. Hospitales buenos en regiones, que no esté todo en Santiago nomás. El tema del regionalismo está convirtiéndose en una fuerza muy grande en el país. Porque vivía en regiones, porque lo sentí, porque sentí también esa impotencia que ustedes tienen de no poder decidir sobre su propio futuro, sobre sus propias soluciones. Representé a regiones durante más de 17 años en el Congreso. Me siento parte de sus demandas y de sus sueños.